La mezclita, un lugar que la gente puede conocer, ya que aquí se exponen objetos antiguos. Aquí les contamos un poco de su historia. Sí, mira, este lugar que poca gente conoce, pues nos interesa darle difusión. Es aquí a un lado del refugio, al lado hacia el poniente. Es la mezclita o la manzanilla, también se le conoce como San Joaquín de la Mezclita o la Mezclita Potrero de San Joaquín. Pero pues bueno, resumimos como la mezclita. Ahí hay un museo a cargo del señor Andrés Rodríguez, que él desde hace varios años se ha encargado de recopilar o recolectar piezas arqueológicas que han encontrado en esa zona de la gente. Entonces, ya desde los años 70, más o menos, tenían conocimiento de estos asentamientos prehispánicos. Pero fue en 1997 donde se empezaron a clasificar y tener en orden en el INAH. Entonces, pues bueno, fue a cargo de la arqueóloga Claudia Waltz, en donde ya se empezaron a tener registro de estas piezas. La principal pieza del museo es un yugo, que es en forma de herradura. Entonces, pues bueno, esta pieza tiene muchos vestigios y datos históricos, porque nos habla mucho de un intercambio de culturas, porque se cree que esta pieza es originaria de las culturas del Golfo de México, Veracruz. Entonces, pues bueno, este yugo se usaba en las ceremonias funerarias y pues también es muy importante esta pieza, porque está completa y está expuesta en el museo y hay más de 500 piezas en el museo. Yo los invito pues para que se acerquen y conozcan más un poquito de esta historia, que no nada más es exclusiva de Ciudad Fernández, sino de la zona media. Gracias.